De parte de Ubisoft y Ubisoft presentamos este juego en Conozcamos A, un nuevo episodio... ¡Ah! Le tuve que pedir permiso a Nego para hacer este video... Bueno... ¡Este juego es demasiado infantil! Te regresa a lo que es tu... A lo que se le puede llamar tu infancia. Algunos de ustedes cuando eran niños tuvieron el Playstation 1. Ustedes sabían que hay un juego llamado... Rayman 1 en Playstation 1. Demasiado padre el juego. Oh, Rayman cobró en Slow Motion. No sabemos por qué, pero bueno. Se ve un poco lento el gameplay. No está lo suficientemente acelerado. Ignoramos por qué. Como pueden ver, este juego es demasiado... Tráeme recuerdos de mi infancia. Simplemente eran los tiempos en los que tú... Solías brincar... Agarrar cosas... Matar monstruos con tus puños si querías. Aunque esto debería ser Rayman Slow Motion. No sé por qué. No. Agh, odio eso. El juego se vuelve más dinámico cuando puedes grabar a un frame rate más... Más adecuado. Y no esto. Este juego lo pueden descargar si ustedes gustan. Hay una forma muy fácil en The Pirate Bay. De descargar juegos. Yo supongo que todos la conocen. Usando programas P2P como U-Torrent. Mucha gente no confía en los U-Torrent y dicen que no se descarga bien el juego. Tarda mucho en descargar. Porque al momento de investigar en los torrents, no buscan los que contengan seeds. Los seeds o semillas son digamos que las computadoras que están encendidas y que comparten su banda ancha para pasarte el juego. Así puedes alcanzar las velocidades máximas. Si tú, por ejemplo, buscas algún juego y checas en los criterios mientras tengas más seeds, lo vas a poder bajar más rápidamente. Porque son muchas más personas las que están compartiendo ese tipo de archivo. Ahí puedes encontrar juegos viejos de PlayStation 2 que usualmente no están disponibles aquí en... Pues... en América. Y solamente están en Japón. ¡No te mueras, coño! Y este... Ay, no te mueras, tienen que matarlo. Mira, es Rayman super lento. Pero bueno, normalmente ustedes cuando ya lo jueguen ya van a poderlo disfrutar a... Brains per seconds completos. Quédanme, yo no utilizo... Hay muchos tipos de programas para captura de... De video en PC. Muchos utilizan el Camtasia. O Camtasia, como sea. Otras muchas personas... Otras muchas personas... Utilizan... Creo que me estoy poniendo a hablar tan lento como lo está haciendo Rayman. Otras muchas personas utilizan un programa llamado Fraps. Otros utilizan otro llamado Z de Soft. Otros utilizan el Hypercam. Y otros utilizan este que yo uso. El Z de Soft. O el Action, que es otro programa para grabar sus video guías. ¡No! Otra princesa... Con las tetas grandes. ¡Voy por ella! A una velocidad super lenta. Y para bajar juegos de este tipo, normalmente no requieren una tarjeta gráfica tan poderosa. Puede ser una de gama media... Como una Radeon 5670. Una GeForce 440. Hay muchas tarjetas de video de gama media que pueden comprar. Alrededor de los 100, 150 dólares. Es más que suficiente para que jalen todos los juegos. Aunque para grabación te pide un poco más. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Estas pinches sardinitas de miércoles. Pero sí. Lo que les recomiendo es que si quieren buscar un juego en The Pirate Bay... Búsquenlo por tamaño de Cedars. O más bien semillas. Y así se va a poder bajar el juego más rápido. El que ustedes quieran. Obviamente no es que apoye la piratería, pero es que... Aquí por ejemplo donde yo vivo... No venden de plano juegos de PC. No venden. Eso es lo malo. Aquí en México como que... Bueno, en lugar donde vivo la falta de venta de juegos... Es excesiva. ¡Chachi! ¡Ah, Rayman! ¡Te voy a dar mis... ¡Mi cuerpo! ¡Mentira! Vas a poder cambiar de tamaño. Ok. Y me puedo hacer chiquito, LOL. ¡Yay! No usa cualquier lugar de paso con forma de embudo para cambiar el tamaño. ¡Uy! ¡Soy Mini Rayman! Y bueno. Este juego... Describiendo este juego, ahora sí. Ya las recomendaciones son más que suficientes. Este juego está... Genial. Colorido. Fantástico. Ya no hacen de estos. Del tipo de Kirby Epic Yarn. O del tipo de... Bueno, Mario Galaxy 2 que fue... El último gran juego de Mario que jugué, la verdad. ¡Wiii! ¡Yipi! 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 Yo lo recomiendo muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Horas de diversión. Horas de recuerdos del SNES, del PlayStation. Y por qué sigue jargando lento. No tengo idea, pero... ¡Oh, soy Ranma chiquito! ¡Ranma chiquito! ¡Ranma! Ese güey es el pendejo del anime. ¡Puta! Y bueno, ¿por qué subo video ahorita? Es que la neta el necro está haciendo su tarea. Porque tiene examen mañana, pinche universidad. ¡Oh, ya soy Rayman grande de nuevo! ¿Pero por qué jala? No es el frame rate en sí, sino... ¿Alguna compatibilidad con el juego? ¡Oh, shit! ¿Cómo matar esas cosas? ¿Cómo matar esas cosas? Ok. Es que no lo puedes tocar por el lado ni por abajo. Simplemente tienes que aplastarlos por arriba. Pero mira, puedo hacer esto. ¡Yoohoo! Es el juego más feliz del universo. ¿Y para cómo lo puedes pasar bien? ¡Mira! ¡Se está violando el aire, Rayman! Bueno, violación aérea. ¿Cuántos looms? ¡Lástima! No pasé los 150. Pero está bien. Un juego adictivo que recomiendo para todas las edades. Estos sí los pueden jugar tus hermanitos. No les vayas a poner a jugar Slenderman o Gears o algo así. Bueno, esto ha sido todo. Espero lo hayan disfrutado. Mañana yo creo que van... Mecro va a poner más videos de Mortal Kombat. Y también por ahí unas sorpresas preparadas para todos ustedes. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos. Continuaremos con las próximas guías. Hasta luego. Chao, gente.